Continuamos por pedido de nuestro señor Intendente con los operativos de detectar en los barrios. Hoy nos toca a Villajol y el barrio Don Mariano. Con este sería el barrio número 27 que haríamos, los barrios número 27. Y nuevamente nos acompaña el Hospital Cordero, todo el equipo de salud del municipio de San Fernando. También nos acompaña el padre Juan Manuel Ortiz de Rosa de la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, el padre Gonzalo y los chicos que también son de la parroquia que nos acompañan en este operativo. Y ya estaríamos testeando más de 15.000 personas. En estos operativos vamos casa por casa, tomamos temperatura, detectamos si hay algún síntoma, estamos también sanitizando domicilios donde hay casos positivos y también estamos sanitizando todo el barrio. Si encontramos los síntomas, los subimos a un móvil de emergencia de San Fernando y los dirigimos a cualquiera de los dos centros que tenemos, tanto el Hospital Cordero como el Hospital Municipal San Cayetano. Se hizo para la persona queda aislada hasta la espera del resultado. También estamos con el tema de vacunación, con el calendario completo y los vecinos que no puedan salir de su casa por cualquier problema que tengan de movilidad, los chicos van luego y los vacunen en domicilio. Que se queden en la casa, que tomen todas las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades sanitarias. Queremos cuidarlo a todos, pero también necesitamos que todos nos ayuden a que lo podamos cuidar. Esa es la orden que tenemos de nuestro Intendente Municipal, Juan Andreotti.